Bueno, buenos días, buenas tardes, teniendo la hora de que se mire este video. Bueno, mientras que vamos, estamos acomodando. Vamos a ver, van mirando. Buenos días, profesor. Buenos días, Juan. Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a esperar un par de minutos, nuestros compañeritos. No está, obviamente. Vamos a esperar un par de minutos. Gracias. 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 Quiero a ver Ahí sí Ahí usted todavía no viene A ver, ¿estás ahí, Pinares? ¿Aló, Pinares? Sí, profesor No te olvides de extrañar la receta ¿Ya? Y la constancia ¿Ya, Pinares? Sí, profesor ¿De qué te han operado a opinar? ¿Los opinar? ¿Aló? ¿Aló? En el chat Ya Ya, obviamente, chicos, el tema de hoy día ¿No? Ese es el tema de hoy día ¿Ya? El tema de hoy día Que te lo voy a poner para ti ¿Algo? Hola, John ¿Cuál es eso? ¿Cuál es tu mención? ¿Cuál es el tema de hoy día? ¿A ¿Son? ¿No puedo ver? El tema de hoy día. ¿Cuál crees tú que es el tema? A ver, vamos a ver. Vamos a preguntar a ver. Aquí le preguntamos. A ver. Aquí no. Naomi, aquí no. A ver. ¿Cuál crees tú que sea el tema de hoy día? A ver, Naomi. Naomi. ¿Aló? Naomi, a la una. Naomi, a las dos. Naomi, a las tres. No contesta Naomi. No está en clase. A ver. Exactamente. ¿No? El tema de hoy día. Como se dice, compañera Naomi. ¿Ya? ¿Ya? Son. A ver. No estoy muy bien. ¿Estoy van a contarle? ¿No? Las vertientes ideográficas. Ese es el tema. ¿Ya? Ese es el tema de hoy día. ¿Ya? Las vertientes ideográficas vienen a ser un conjunto de ríos. ¿Ya? Un conjunto de ríos. ¿No? ¿Qué está en el territorio peruano? ¿Ya? Ahora, vemos aquí que nos dicen que estas vertientes se dividen en tres partes. ¿Ya? Estas vertientes se dividen en tres partes. ¿No? Pero esas partes en las que se dividen en tres partes dependen mucho de el lugar. Repito, dependen mucho del lugar donde desaguan las aguas de los ríos. ¿No? Ahora, la pregunta va a ser para... A ver. Edison. ¿Edson, estás acá? ¿Edson? Sí, profesor. ¿Qué entiendes tú por desagua? ¿No? Dice estas vertientes, su nombre se basa en que sus aguas desaguan. ¿Qué entiendes tú por desagua? ¿Qué entiendes tú por desagua? ¿No? Que se liberan. ¿No? Que se liberan. ¿No? En el océano. ¿No? Es por eso que tú puedes ver aquí, ¿No? Puedes ver aquí el título que dice vertiente del acrántico o el amazona. Este tipo de vertiente que esté poniendo aquí son aquellos ríos que terminan, desaguan en el océano acrántico pero también se le conoce como el amazona, porque desde ese grupo hay unos cuantos que desaguan en el amazona. Ahora, luego de eso también tenemos como pueden ver acá la vertiente del acrán del pacífico. A ver, vamos a preguntar a ver de Sousa ¿De Sousa? ¿Aló, de Sousa? ¿De Sousa a la boda? A ver, ya, de Sousa. A ver, ¿dónde crees tú que desaguan los ríos de la vertiente del pacífico? A ver. ¿Dónde crees tú que desaguan los ríos de la vertiente del pacífico? De Sousa. A ver. Si has estado atento lo responderás y si no, no, pues no has estado atento a la clase. ¿No? A ver, de Sousa. Estamos esperando de Sousa. No ha estado atento a la clase de Sousa. A ver, hemos dicho que los ríos, ¿no? la vertiente, ¿no? La vertiente, ¿no? Es un conjunto de ríos y desaguan o sea, se liberan en los océanos. Por eso que acá te dice vertiente del pacífico, el lacrántico, porque son los ríos que desaguan desde el lacrántico. Entonces, la vertiente del pacífico, a ver, de Sousa, ¿dónde desaguan? ¿Dónde terminan esos ríos? ¿En los océanos? ¿Qué océano? ¿De Sousa? A ver, su mismo nombre lo está diciendo, de Sousa. ¿Océano del pacífico? Exactamente, de Sousa. Océano pacífico. A ver. ¿Ya? Ahora, vemos aquí los ríos. Luego, hemos visto la vertiente del pacífico, pero también se le llama Amazonas. Vertiente del pacífico. Y luego, vamos aquí a la vertiente del Titicata. A ver. A ver, este... Dalila Falcón. Dalila Falcón, ¿estás aquí? ¿Aló, Dalila? ¿Dalila? Sí. A ver, Dalila. ¿Dónde desaguan los ríos de la vertiente del Titicata? ¿Dónde crees tú que desaguan los ríos de la vertiente del Titicata? ¿Dónde crees tú o no se está atenta a las explicaciones anteriores? A ver. Parece que Dalila no está en clase. Como yo lo dije anteriormente, las vertientes hidrográficas están conformadas por los ríos. Cuando hablamos de la vertiente del Atlántico, son aquellos ríos que desaguan en el Atlántico. Tu mismo no me lo dice. La vertiente del Pacífico, igual, desaguan en el Pacífico. Ahora, Dalila, ¿dónde desaguan los ríos de la vertiente del Titicata? A ver, Dalila. ¿Qué lago fue el nombre? ¿Qué lago? ¿Cuál es el nombre de ese lago? ¿No? A ver, Dalila. Eso es río de Zagua en el lago Titicata, Dalila. ¿Ya? Tiene que poner el nombre completo. En el examen, tú no me pones el lago y no me pones el nombre. Yo te lo voy a tachar, A ver, ¿ya? Entonces ya hemos visto el tema de hoy día, ¿no? Son las vertientes, ya sabemos dónde terminan, ¿no? Dónde desaguan la vertiente del Atlántico, la vertiente del Pacífico, la vertiente del Titicata. Ahora nos dice aquí, ¿no? Ahora tenemos lo siguiente. Estos ríos tienen diferentes características. Vamos a ver después con nosotros. Las características son las siguientes. Uno, son de régimen regular. ¿Ya? Eso quiere decir que sus aguas no suben de nivel, ¿no? Son constantes, por así decirlo, tienen, supongamos que el río tiene una altura de profundidad de cinco metros. Hasta ahí esa es su régimen regular. No sube más de cinco metros. Pero cuando hablamos de régimen irregular es cuando a veces, a veces, ¿no? por temporadas, las aguas, el nivel de las aguas, o sea, de cinco metros de profundidad, sube a siete o a seis metros, ¿no? Por temporadas. Después se llama régimen regular y el régimen irregular de los ríos. ¿Ya? Ahora, hay algunos ríos que tienen la característica de que son navegables. Vamos a preguntar a la pregunta. ¿Qué significa cuando nos dicen que algunos ríos son navegables? A ver. ¿Que sus aguas son tranquilas? No. Navegables. Que se pueden navegar. Que se pueden navegar. O sea, que las embarcaciones pueden pasar por esos ríos. ¿Ya? A eso se llama navegables. ¿Ya? Luego tenemos aquí, a ver, luego tenemos aquí lo siguiente. ¿Ya? A ver. Nos dice, son, algunos ríos son de longitud corta. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos acá longitud corta. Que estos ríos, ¿no? Longitud, el largo, ¿no? O sea, digamos que son, digamos, de, no pasan de 10 kilómetros. ¿Ya? Es una longitud corta, ¿no? Son chiquitos. Pero cuando hablamos ríos de gran longitud, ¿no? Gran longitud. Son aquellos ríos que son bien largos. Largos. Tienen como 30 kilómetros, 40 kilómetros. ¿Ya? Entonces, luego tenemos aquí lo siguiente. Tienen poco caudal. O sea, que no tienen muchas aguas, ¿no? La agua es baja de los ríos. ¿Ya? Y cuando te dice que son tormentosos, ¿ya? Es porque hacen bulla cuando pasan. Cuando chocar con las piedras hace bulla. ¿Ya? Hasta aquí supongo que habrá quedado todo claro, chicos. ¿No? ¿Ya? He podido tomar los orales de aquí. ¿No? He podido tomar los orales de aquí. ¿Ya? Porque yo he explicado y algunos no han estado atentos. ¿No? ¿Ya? Cuidado, chicos, porque uno, eh, yo no siempre te voy a hacer la clase y luego te voy a, te voy a, este, preguntar por si acaso. Si no te voy a hacer la clase, te voy a preguntar porque hay algunos alumnos que te hacen la captura de pantalla, ¿no? Y ahí nomás te responde, ¿no? ¿No? Ahí nomás. Entonces, a partir de ahora, yo te voy a explicar y de ahí de la explicación te voy a tomar tu soral. ¿Entendiste? Sánchez Mori, Pinares, Falcón, Tayupe, Naomi, ¿entendieron? No dije nada. ¿Qué, profesor? Tayupe, ya digo, no. Tengan cuidado, jóvenes. A ver, ¿ya? Tengan mucho cuidado. Uno, si tú estás atento, yo te puedo tomar un horario de lo que te estoy explicando, ¿no? Obviamente que si no tienes cámara, ¿no? Así, bueno, ya está. Tienes problema con tu cámara, y le has dicho al coordinador que tienes y él me ha comunicado, bueno, ya te aceptaré que me respondas por el chat. Pero si él me dice que todo tiene su cámara, tú sabes que en el Zoom hay una opción que te dice nadie. O sea, que nadie me puede comunicar con la cámara. Nadie me puede comentar por el chat. Pero si tú te das cuenta, el chat está activado solamente para que me respondas a mí. Nadie pueda conversar. Pero cuando venga la reunión de padres, que la otra semana, y porque yo voy a estar ahí, y que me digan que todos tienen su cámara, ¿no? Ahí sí yo recién voy a anular esto que saca para que nadie responda. Porque todos tienen su cámara, porque tienen su micro, hace todo, ¿no? Entonces, chicos, hay que estar bien atentos con que ahora sí ya hemos explicado algunos términos cruciales para poder empezar con la clase. Esto lo hago de esto. Esto lo hago de esto. Sí, yo lo hago. Vamos a dejar la de esto que está acá. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Vertientes geográficas. Es el conjunto de ríos que desembocan. ¿Ya? ¿Qué desembocan? Ustedes van a ahorrarme esto que está acá. ¿Qué desembocan? Nada más. En los océanos u otros. ¿Ya? Lo ahorran esto. Ahora, existen tres tipos de vertientes. La vertiente del Pacífico. Esta vertiente ¿no? Nace en la parte occidental de los Andes. En la cordillera de los Andes. Son de régimen irregular rubial. Eso quiere decir que el caudal sube, sube y baja según las estaciones, según la época de lluvia. ¿No? Son de fuerte pendiente. ¿Qué es una pendiente? Es una inclinación. ¿Ya? Es una inclinación. Está ahí. ¿Ya? Estos ríos, los ríos de la vertiente del Pacífico, forman valles. Porque tú sabes que cerca de los ríos hay valles. Y es por eso que en toda esta parte hay valles. ¿No? Valles amplios. ¿Por qué valles amplios? Porque estos ríos son largos. Son las áreas más humanizadas del Pacífico. Cerca de la vertiente del Pacífico, ¿No? Hay bastantes ciudades ¿No? Que dependen del río. Entonces, son las áreas más humanizadas del Perú. ¿No? Como ya lo hemos explicado, los ríos de la vertiente del Pacífico desembocan en el Pacífico, en el Océano Pacífico. ¿Ya? En cambio, los ríos de la vertiente del acrántico, ¿No? En los libros lo vas a encontrar como vertiente del acrántico. Son pocos los libros donde lo vas a encontrar como la vertiente del Amazonas, pero se dan los casos. ¿Ya? Pero la mayoría lo conoce como la vertiente del acrántico. ¿Ya? Estos ríos nacen en los nudos de Pasco o Vilcatoma, ahí es donde nace, y a diferencia de, a diferencia de la otra vertiente, a diferencia de la otra vertiente, ¿Ya? Estos ríos son de régimen regular. Régimen irregular, régimen irregular. O sea, lo, lo del acrántico, por lo general, su nivel no sube, o sea, que si el río tiene una profundidad o una altura, la altura de las aguas de cinco metros, no pasa de ahí. Eso se llama régimen irregular. En cambio, si por la época de lluvias aumenta el caudal y sube, eso se llama río de régimen irregular, ¿Ya? Son los más extensos, ¿No? No los más largos, los más largos que el Pacífico, más largos que, ¿Ya? Ahora dice, su caudal son muy caudalosos, no se hace mucho ruido cuando pasan, los tocan con las piedras, vienen con fuerza y los ríos son navegables, o sea, las embarcaciones pueden pasar por los ríos, obviamente, no tan grandes tampoco pueden, ¿Ya? pequeñas en vacaciones, ¿Ya? ¿Ya? Y estos ríos tienen su origen mixto, que origina por la lluvia o por los glaciales, los glaciales, o sea, cuando hace mucho en la altura, ¿No? Eh, por la lluvia se, el agua queda atrapada, atrapada, ahí ya, de poco potencial energético, ¿No? O sea que, eh, debido a que es una zona muy difícil de acceso, ¿No? Porque están en la parte de la Amazonía, estos ríos, porque acuérdate que la Amazonía está del lado del acrántico, ¿No? Si tú ves tu mapita en la Amazonas está del lado del acrántico, ¿No? Es difícil el acceso y es por eso que la energía que causan los ríos, ¿No? Que se utilizan en las centrales hidroeléctricas, ¿No? Eh, en la parte del acrántico no pueden, no se puede usar, no se pueden construir fábricas porque el acceso es difícil, después no te dicen de potencial energético, es de potencial energético, sí, pero no se pueden construir, es bien difícil de construir, ¿No? No hay muchos lugares de la Amazonía se construyen estas centrales, ¿No? Para aprovechar el potencial energético, ¿No? Y son ricos en recursos, ¿No? O sea, hay gran variedad de peces, ¿No? Recuerden que es una zona que se acerca al Amazonas. En cambio, la vertiente del Titicaca, ¿No? nace, como dice aquí, en la cadena occidental y oriental, ¿Ya? Son de régimen gracial y fluvial, o sea, que este río, esta vertiente depende de las lluvias, ¿No? del frío, ¿No? Puede ser que en época del agua cuando se congela y con el calor del verano se derrite y esas aguas ya van a deshidrificarse, ¿No? Ahora dice, su caudal es irregular, ¿No? Es irregular, o sea, no es fijo, ¿Por qué? Porque depende de la lluvia, depende de la lluvia para variar, ¿No? Para subir o bajar, ¿No? Entonces, por eso dice que es irregular, ¿No? Sus cursos, ¿No? Son cortos, o sea, estos ríos no son tan largos, son cortos, ¿Ya? No son muy profundos, ¿No? Son poco profundos, o sea, en los ríos se van al Titicaca no se puede navegar, en el lago Titicaca sí, pero en sus ríos no, que te quede bien clarito esto, ¿Ah? Porque no va a ser que me digan pero profesores, hay embarcaciones en el lago, sí, pero en los ríos que van a la vertiente del Titicaca no, ¿Ya? Y nos dice, es una cuenca endorreica, ¿No? ¿Qué significa cuenca endorreica? Ahí te lo estoy poniendo, ¿No? Aquellos ríos que no tienen salida al mar, por eso se le llama la vertiente de Titicaca, porque todos los ríos desembocan en el lago Titicaca, a diferencia de la vertiente del Acrático que desemboca en el Acrático, a diferencia de la vertiente del Pacífico que desemboca en el Ociano Pacífico, ¿Ya? ¿Hasta acá llegó la pregunta, chicos? Todo claro, supongo, o ya saben que me pueden escribir por el chat, no entendieron nada, a ver, vemos aquí, ¿No? Aquí están las vertientes, como pueden ver en este mapa, ¿No? Todo esto que está aquí, todo lo que está de verde, ¿No? Es la vertiente del Acrático o Amazonas, ¿No? ¿Por qué? Porque está en este lado donde está el Océano Atlántico, ¿No? ¿Ya? Y sus aguas desembocan desde el Acrático. La vertiente del Pacífico es todo lo que está acá, todo lo que está en la costa, ¿No? Y todos sus ríos desembocan en el Pacífico. Y la vertiente del Titicaca, este pedacito naranja con, con, no olvides, este rosadito claro con celeste, ¿No? Acá está el lago Titicaca. Todos los ríos de aquí desembocan en el Titicaca, ¿Ya? Dice, ese conjunto de cuencas que desembocan en el mismo mar, coma, lago o río, se denominan vertientes. ¿Ya? Según tengo esto aquí. Las características de la vertiente del Pacífico, solamente del Pacífico, ¿No? Es de origen glacial, o sea, de las alturas, ¿No? Tiene un kilometraje de dos mil setecientos seiscientos ochenta y nueve kilómetros cuadrados, son de longitud corta, no son tan largos como el Atlántico, ¿No? El más largo de todos los ríos de la vertiente del Pacífico es el río Tambo, que queda en Arequipa, ¿No? Son de poco caudal, no hace mucho ruido, ¿No? Tenemos acá al río Santa, río Tumes y Cañete, los más caudalosos, los más ruidos. En la vertiente del Pacífico encontramos cincuenta y tres ríos, cincuenta y tres ríos en la costa, ¿No? Porque en la vertiente del Pacífico son los que están en la costa, ¿No? Forman grandes valles donde se produce la agricultura, son torrentosos y no son navegables, no se puede navegar en los ríos de la costa o la vertiente del Pacífico, ¿No? Salvo el río Tumes, que es el único que sí se puede navegar. ¿Ya? Luego son de régimen irregular, porque según la lluvia, ¿No? Va y sube su caudal. Y ya para terminar, ¿No? La vertiente del Amazonas. Aquí nos dice el fiente ¿No? De Amazonas o también de la Crántice. Tienen dos centros de origen. Estos ríos de la vertiente se originan en el Nudo de Pasco y en el Nudo de Vilcanota. ¿Ya? Ahí está la cantidad de kilómetros, ¿No? Son ríos de gran longitud, o sea, son largos, ¿No? A diferencia del acrático, que son de corta, estos son de gran longitud, ¿Ya? Siendo los más largos, como dice acá, ¿No? Tenemos acá Ucayale, Barañón, Cucumayo y Huayanga. ¿No? Son de régimen regular, ¿No? O sea, no haría mucho su su caudal. Tienen agua todo el año, eso sí, ¿No? Entonces, los ríos son de agua dulce, ¿Ya? Son navegables, a diferencia de los de la partida del Pacífico, que no se puede navegar, salvo tumbes, los ríos del acrático o del Amazonas son navegables, o sea, sí se puede navegar por ahí, ¿No? Y dice, la red rubial comprende 50 kilómetros, o, de red cubierta, si sumas la longitud de todos los ríos, 50.000 kilómetros, ¿No? Y son tormentosos en su curso superior, ¿No? O sea, la parte elevada son tormentosos y mientras que va bajando ya no los pueden. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, hemos terminado. Hay preguntas, hay preguntas, ya, datacoles, chicos, hablan sus datacoles. Profesor, ¿Sí? ¿El lado de indicar que es el objetivo corto o largo? Corto. Ya, a ver, datacoles, chicos, pero no, vamos a tomar el ticaca, nos estamos respecto a eso. ¿Dónde nos recibimos? Ah, eh, pero todo viene, ¿No? Todo viene, pero no hemos hablado de las características de la ticaca, porque solamente esta opción, ya, datacoles, chicos, vayan entrando, a ver, te voy a sacar la tercera secundaria, ubíquense en geografía, ubíquense ahí, vayan abriendo, vayan abriendo, ya, vayan abriendo, chicos, vayan entrando, a ver, yo le había puesto 8 y 35, pero son las 8 y 36, voy a ponerlo y 38, hasta que termine 8 y 44, se coloca las cildes, si hay dos huecos, todo con minúsculas, ¿Ah? Si hay dos palabras, en una oración se coloca la primera y luego eh, la primera ahora sí, chicos, ya lo pueden ver, si en el caso no lo pueden ver, reinicie, haciendo más ahí una presita, ¿Ah? A presión de aquí para volver a cargar, ¿Ah? Falta un minuto para que puedan ingresar, así que los que tienen sin internet largo, eh, vayan, sin internet un poquito lentito, no, no se preocupen, ya tienen todavía un minuto, ¿Ah? Lo vayan esperando, hoy día voy a dejar la tarea número cinco, la tarea número cuatro, solamente me han entregado cuatro ahorita, ¿No? ¿No? A ver, ya pueden entrar, chicos, ya está la hora, ya, ya es la hora, ya, ya pueden entrar, ya, ya pueden entrar, jóvenes, ya, ya, todos han entrado, ¿Ah? Me alegra que todos, parece que la red está bien, ¿Ah? Ya depende de ustedes. ¿Ah? Los horarios ya están completos, por eso no he tomado horarios, o sea, ¿Podría tomar horarios para el segundo de mes? Sí, pero tengo que consultarles ustedes. Estamos en la práctica número cuatro. A ver, hay alumnos que no vinieron en tutoría, ¿No? Y en tutoría, bien claro, se tomó la práctica número tres, solamente seis han dado, eso dice que tres alumnos tienen cero cinco, a menos que justifiquen por qué faltaron ayer, ¿No? Aquí vamos a ver quiénes son los que, a ver, por ejemplo aquí, el palcón, tiene que justificar, al final tiene que presentar sus papeles para justificar, Anción Muñoz también tiene que justificar, ¿No? 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 Ya sabes que lo que terminen pueden retirarse para que se utilicen la red. ¿Ya? Pueden retirarse. Gracias. Jesús, ya te puede retirar. Sánchez Mori, ya te puede retirar. Muchas gracias. Ciro Valera, ya te puede retirar. A ver, colaboren chicos para que la red sea más rápida. Y sus compañeritos que de repente tienen mal internet puedan terminar. Falta un minuto. Un minuto.